Obviamente en 48 horas, por más bloqueo que exista, no van a aparecer los dólares ni los carburantes. Pero en realidad no es el primer bloqueo ni será el último. El país está bloqueado, ¿no? Bloquea el gobierno con medidas, exigencias para los exportadores con dólar subvaluado, etc. El principal bloqueador de las exportaciones es el gobierno. Finalmente se ha levantado la medida de presión en el municipio de Montero, a la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba. Y comienzan a pasar los camiones, los buses, todos los vehículos que estaban parados en el lugar. Para cubrir las importaciones faltan 700 millones de dólares. Bueno, son cifras más que alarmantes. Esto es Cabildeo Digital. Hola Cacho, hola amigos, bienvenidos. Un abrazo cordial para todos. Bueno, se levantaron los bloqueos. Obviamente en 48 horas, por más bloqueo que exista, no van a aparecer los dólares ni los carburantes. Al revés, los bloqueos han servido de pretexto a yacimientos para indilgarles la carencia de diésel, de gasolina y de gas licuado. ¡Suscríbete al canal! 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 milla y habas de soya, han caído en un 70%. Es una caída, pero en vertical. De 47 millones de dólares que exportaban en una cosecha, han logrado recuperar 14. De 47, 14. En derivados de soya, la caída ha sido del 32%. Se producían 252 millones de dólares, 252, y han logrado recuperar 171. Hay menos dólares, también por esto, también por esto. La exportación de soya ha disminuido en 600 millones de dólares. El año 2022 tenían un monto determinado, el 23, 600 menos. Entonces, si no hay un estímulo, una política oficial de estímulo, en fin, ni siquiera la soya. El déficit comercial, el 23, déficit comercial entre exportaciones e importaciones. Para cubrir las importaciones faltan 700 millones de dólares. Bueno, son cifras más que alarmantes. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!